La Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de la Unión viene trabajando una estrategia de prevención con las semillas transgénicas y sus efectos, en especial las semillas del maíz, ya que en el municipio la declaratoria del Consejo Municipal es un territorio libre de estas semillas. Mediante Acuerdo 31 de 2012, el municipio de la Unión es declarado por el Consejo Municipal como un territorio libre de semillas transgénicas. Entonces, ese interés de preservación de la biodiversidad, de la no contaminación con semillas transgénicas, por principio de precaución, porque aún no existen los estudios suficientes para decir si las semillas transgénicas son o no nocivas para la salud y el medio ambiente. Pero de lo que sí estamos seguros es que destruyen la economía campesina y la biodiversidad, la agrodiversidad de nuestros territorios. ¿Pero por qué se trabaja en este tema? Es porque han aparecido algunas semillas en nuestro municipio y en el norte de Nariño que están contaminando algunas semillas nativas. Pues ante esta inmensa preocupación, se ha venido desarrollando algunos seguimientos en toda la zona norte de Nariño referente a los maíces transgénicos que contaminan con su polen nuestras semillas nativas. En el año pasado, la Unión, sus muestras de semillas no salieron contaminadas. Este año, en el 2017, hay una contaminación de maíces en la zona cafetera del municipio de la Unión Nariño que desconocemos su origen. Desconocemos por qué hay algunas semillas de clavo amarillo, de clavo blanco, de maíz, crece millas que están contaminadas y salen con gen transgénico. La idea es iniciar una campaña de descontaminación de nuestra zona cafetera de esas semillas de maíz transgénico. Recordemos que la facultad de las semillas transgénicas es que son modificadas para que resistan a varios factores en el desarrollo de la planta. Pero estos cambios se hacen a base de diferentes químicos y es allí donde existen interrogantes, ya que según estudios, se pueden generar problemas por el consumo. Maíz transgénico porque ha sido desarrollado por empresas y grandes multinacionales. Ellos mismos han estructurado sus procesos de investigación en efectos. El único estudio que hay es de un científico europeo llamado Seralini, quien hizo una investigación con una población de ratones. Da a conocer este estudio que algunos de los efectos que tuvo sobre la población de ratas y ratones en las hembras hubo una mortalidad amplia por cáncer de seno en el consumo de semillas de maíz transgénico específicamente y en los machos afectó el hígado y los riñones. Hubo una alta incidencia de muerte, mientras un ratoncito con comida normal dura hasta cuatro años. Los ratones alimentados con transgénico duraron máximo ocho meses y comenzaron a morir desde los tres meses y medio. Todos con problemas graves y desórdenes tumurales en diferentes órganos. El tema tiene su pro y su contra. Los estudios van y vienen en diferentes aspectos, pero la Secretaría de Medio Ambiente ya está alerta y el consejo es práctico para los agricultores de nuestro municipio. Para los que cultivan maíz, la recomendación es no realizar intercambios de semillas que provengan de esta zona. No sembrar semillas que provengan de esta zona por precaución. Utilizar semillas nativas, utilizar semillas que sepan de dónde son su procedencia. Y sobre todo, sobre todo lo más importante es que cuidemos nuestra biodiversidad de nuestros maíces, que son un patrimonio cultural, son un patrimonio y un bien común de todos los habitantes del territorio.